Y ya que hemos comenzado el programa con tanto ritmo, con tanta alegría y con una contagiante asistencia esta noche aquí en nuestro estudio 3, vamos a continuar recibiendo a un artista que se escucha muchísimo siempre que queremos tener alegría y especialmente música y música para cantar. Él ha venido desde Brasil, su tierra natal, donde es y sigue siendo una de sus máximas figuras. Es compositor de cada una de sus canciones que hemos aplaudido en innumerables oportunidades. Señoras y señores, clásico invitado de Nescafé esta noche, el señor Benito Di Paula. Me leva, me leva, me leva que eu quero ir pra beber água de coco com casca de campo e deixa eu ir. Me leva, me leva, me leva que eu quero vivir pra beber água de coco com casca de campo e é um convite de primeira responsabilidade eu não posso faltar. Toda turma da ribeira que a semana inteira me espera por lá. Vou beber, me leva que eu quero ir pra beber água de coco com casca de campo e é um convite. Me leva, me leva, me leva que eu quero ir pra beber água de coco com casca de campo e me deixa eu ir. Me leva, me leva que eu quero ir. Me leva que eu quero ir pra beber água de coco com casca de campo e tudo é felicidade naquela cidade de São Salvador, onde impera a poesia com sabedoria de um trovador. Vou levando em verso e prosa com rima formosa ao senhor do bom fim. O meu povo faz a moda no samba de roda cantando por mim. Me leva, me leva, me leva, me leva que eu quero ir pra beber água de coco com casca de campo e tudo é felicidade naquela cidade de São Salvador, onde impera a poesia com casca de campo e tudo é felicidade naquela cidade de São Salvador. Me leva, me leva, me leva que eu quero ir pra beber água de coco com casca de campo e tudo é felicidade naquela cidade de São Salvador. Me leva, me leva, me leva que eu quero ir pra beber água de coco com casca de campo e tudo é felicidade naquela cidade de São Salvador. Se me lleva, me lleva, que yo quiero me Para beber agua de coco, con ceja de campo Se me lleva, me lleva, que yo quiero Me lleva, me lleva, me lleva Me lleva, me lleva Gracias. 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 Así. Así como la actuación de Belito y Paula. Así como la actuación. Sí. Oción Benito. A ver, vamos a llamar a Benito y Paula con un aplauso cariñoso y cálido como el que ustedes le damos a llamar a Benito y cálido 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!